Es ignorante, un fanfarrón, un falluto, es un drogadito, permanentemente, así lo demostró, en el campeonato del mundo. Lo que pasa es que el maradona vende, entonces es decir, es un drogadito que quedó comprobado en el campeonato del mundo. Te mando a los abogados ahí para... Acá están, Liguito. Ya están acá. Un tema muy duro como es la droga, yo no le escapo a esto. Bueno, creo que el que está muy desinformado es este hombre, el que ensucia gratuitamente. Me parece que acá estamos hablando de alguien que se tiene que ir al fútbol definitivamente. Este hombre está acusado de estafa, este hombre fue acusado de haber quemado a una persona. Sí, claro. Bueno, entonces, no me puede venir a decir a mí que yo no tengo moral como para hablar de la droga. Sí, sí, yo estoy adentro, yo estoy adentro, yo juego del lado de adentro y no lo digo con ningún orgullo. Lo digo sí para que los chicos no se prendan en la droga. Está muy bien, Diego, está claro. Pero que él, él, dé, porque no tiene grandeza, pero que dé un paso adelante y diga a cuánto se estafó y si es verdad que él pagó tanto para salir de la cárcel por la muerte que hubo en el Deportivo Español. No tiene que dar explicaciones a nadie, la lucha y la... No tiene que dar explicaciones a nadie, que hubo la mayor